Van a sobrar gingazos El cargamento que llevo por nada no he de perder Conmigo va un ayudante Y un cuerno de alto poder Dicen que pa' los cabrones haremos otro más grande Y si quieren conocerme, conocerán a su padre Si me tapan el camino Les voy a hacer un desmadre La muerte a mi no me asusta, a todos nos va a llegar Cada quien tiene su tiempo pa' la vida disfrutar Es el mi gusto y mi modo Nadie me lo va a quitar Traigo un troconón del año Pero no cargo chingaderas Qué bonito me responde Cuando he pegado carrera Ya son varios federales Que han tragado polvadera Si en esta nada me falla Voy a agarrar la parranda Y allá en mi lindo ranchito Vamos a jalar la banda También iré con Malverde También iré con Malverde Ya se lo ofrecí de banda Si algo me saliera mal Por culpa de algún dedazo Voy a pelearles de frente Voy a pelearles de frente Me daño les doy pa' abajo Eso sí les aseguro Van a zorra chingadaso Van a zorra chingadaso Van a zorra chingadaso Van a zorra chingadaso